428701071132461332 Nuestro Facebook, El Radar, nuestra página web www.elradardelsur.tv Violencia de género, hombre golpeado, hombre golpeado e hijo golpeado. Tenemos las palabras de Víctor Arrieta en exclusiva que nos cuenta como su ex mujer maltrata a su pequeño hijo y a su vez lo golpeó a él en forma violenta. Todos los testimonios. Nosotros estamos separados aproximadamente de 8 o 9 años y ella tiene mucha relación física con mi hijo. Si me alejo el domingo, este domingo pasado, mi nene era el fin de semana que tenía que estar conmigo a través del juez donde él me dice que se quería ir con su mamá porque su mamá se iba a verla a su abuela y me pedía permiso para eso. Yo acedo porque me parecía lo malojo que se vaya pero me pide dejar el perrito que él tiene porque su madre no lo quería llevar al perrito. Entonces me le digo, vamos papito, le digo, vamos a la casa de tu mamá, yo te acompaño. Y se ha acompañado porque me quiere pegar. Es así que de acá a una cuadra y media vivimos nosotros, está la madre de mi hijo, afuera de su casa, entonces nos recibe y le dice, dejáse perro. Al perro no lo llevo, te llevo a vos, pero al perro no. No mamá, yo quiero ir con mi perrito. En ese interín mi nene sube al auto de ella para irse con su madre, donde ella empieza a insultarlo a él, diciéndole que lo va a echar y que no lo lleva al perro. Bueno, ahí empezó una discusión y le dice, mirá, si no te bajás, yo voy a traer un cinto y te voy a pegar. En lo cual cumplió con el hecho, porque trajo un cinto, le pegó dos cintazos, donde yo, estando de afuera, saqué un par de fotos. Cuando ella le dice, te voy a echar de acá, con palabras reproducibles que no lo quiero decir porque me da vergüenza, abre la puerta para echarlo a mi nene. Ahí me meto yo, entonces ahí la señora empieza a pegarme con la hebilla del cinto. Bueno, ahí viene un par de vecinos, una vecina viene y lo saca a mi nene, ahí se termina la discusión. Pero esto no viene de ahora, esto viene ya desde el 2012, 2013, que yo tengo amenaza de muerte hacia mi persona y hacia mi hijo. De ella, donde hay denuncia policial en la Comisaría de la Mujer, de acá de Florencio Varela, me olvidaba. Estaba también, perdón, están los informes de la policía, del forense, donde estamos, la marca que tiene mi nene y la marca que tengo yo. O sea, que vos todos esos golpes que tenés fue producto de los cintazos que te pegó tu mujer el domingo. Exactamente, que todos esos golpes eran para mi nene, si yo no entraba a la casa. Porque estaba totalmente agresiva, sacada, y si no me metía, por supuesto que lo iba a lastimar mucho más, de que, bueno, ustedes ven cómo está mi cuerpo. El tema acá pasa de que yo tengo varias denuncias, y yo quiero justicia. Otra cosa no quiero, quiero justicia para... ¿La justicia no te da respuesta? Hasta ahora no. ¿Cuánto hace que venís luchando para que te den justicia? Y dos años, dos años aproximadamente y un poquito más. Que hay denuncias que lo van a comprobar. Por eso yo lo que pido es justicia, que la justicia actúe sobre este caso, porque yo lo que quiero es una vida mejor para mi nene. Otra cosa no pido. Ahora nosotros tenemos, gracias a que nos facilitaste el acceso, tenemos un informe psicológico de tu ex mujer en el que no es nada favorable. Eso es correcto. Yo tuve la charla con una, con la psicóloga, que la psicóloga fue recomendada por la directora del colegio, de donde va mi nene, porque ella hace un escándalo con la maestra, e insulta, en donde quiere agredir a la maestra. Entonces, la directora le dice, mire señora, usted necesita un psicólogo, tanto también a su chiquito. Y, bueno, a mí me llama la psicóloga y me dice que mi nene tiene intenciones de suicidio, que es lo que quiere vivir en paz y estar tranquilo, que no entiende el maltrato que su madre le da a él. Donde la madre reconoce que no tiene un buen trato con mi hijo, digamos, con su hijo, que es Santiago, y que también ella se hizo cargo a partir de los 6, 7 años, cuando ya el nene era una criatura viva, que si vos le dejabas un plato de comida, ella se servía solo, o le decía, andá al ladero tomando un vaso de leche, lo hacía. Anteriormente a todo esto, yo desde los 6 meses lo cría a mi hijo. Entonces, lo que pido por eso, lo que yo estoy pidiendo es justicia, justicia para que mi nene tenga una vida tranquila, en paz. Ahora se dé, porque la señora, al darse cuenta de lo que hizo, lo llevó de vacaciones a Villa Gesell, él me pide, papá, ¿me dejá ir? Le digo, sí, hijo, andáte. Pero con el alma rota, porque tengo miedo que le pase algo. Es lógico y comprensible. Aparte, tu ex mujer no es una persona, que no sea una persona culta, porque es una profesional, ¿no? Es correcto, la señora es médica, especialista en pediatría, y por eso no entiendo cómo una señora facultativa, preparada, maltrata a su hijo. Realmente no se puede comprender. Yo no lo comprendo, y por ende creo que mi nene tampoco nunca va a comprender. Hoy mi nenito tiene 11 años y tiene una ensalada en la cabecita porque no sabe qué hacer, no sabe con quién vivir, si va a vivir conmigo, va a vivir con su mamá, lo que yo por eso pido es justicia, justicia a estos señores que son jueces o fiscales que actúen. Yo tengo un abogado, que es el doctor Ángel Rodríguez, en la cual él también hace mucho, pero no tenemos respuesta. Lo que me quedé realmente preocupado fue por el informe que leímos que el nene habla de quitarse la vida, con tan solo 11 años, por la situación que está atravesando, ¿no? Es verdad, y a mí eso me duele demasiado, me duele demasiado porque yo tengo miedo, tengo miedo y Dios quiera que nunca lo cumpla, que nunca haga nada de eso, que siempre sea palabra de una criatura. ¿Y vos ya estás amenazado de muerte, tanto vos como él? Es correcto, sí, la señora me amenazó de muerte a mí y a mi hijo, que se lo dijo a él, papá, mi mamá te va a matar a vos y a mí, va a comprar un revólver. Tengo dos denuncias, del 2013 y el 2012, donde ella amenaza, y esto tampoco, hace muy poco, que no lo quise hacer, porque ya, como que me da vergüenza, y la comisionera de la mujer, porque de vuelta la amenazó de muerte, le dijo, te voy a matar a vos y a tu papá. Bienvenido. Realmente una cosa increíble, ¿no? Bueno, esperemos que si esta nota sale al aire, que la justicia tome el toro por las astas y tome las medidas que tenga que tomar y no que tengamos que esperar una desgracia para que actúen, ¿no? Es lo que yo espero, señor periodista, yo espero que la justicia actúe y haga a tiempo, por supuesto a tiempo, para evitar problemas, porque después los lamentos son tardíos, ya no sirve, y bueno, qué sé yo, a esta señora, me gustaría que la ayuden, un profesional, para que no haga lo que está haciendo con su hijo. Bueno, esperemos que tengamos suerte y que rápidamente pueda solucionar tu problema y que tu hijo pueda vivir como un chico de 11 años, feliz y tranquilo, en una casa normal donde no lo maltraten. Entonces ya es lo que yo espero, y Dios quiera que se cumpla esto de la justicia, que de una vez por todas hagan lo que tienen que hacer, que creen la justicia, porque hay justicia, tenemos justicia, pero a veces tenemos que hacer esto, de ir a un medio para que se apuren, o agilicen un poquito más los papeles. Yo quiero justicia para mi hijo, nada más. Realmente te agradezco mucho, porque es difícil que un hombre ponga la cara y defienda lo más preciado que tiene un ser humano, que es un hijo. Ya, por supuesto, lo más grande que tengo es mi nene, lo adoro, y es mi vida. ¡Gracias!